Hoy voy a hablar de ropa, que últimamente por Instagram me han dado hablando sobre este tema. A finales del año pasado subí un vídeo hablando un poco acerca de cómo decidí dejar de consumir ropa masivamente, si queréis verlo os lo dejaré por algún lado. Y poco a poco pues quiero ir aprendiendo más y más acerca del tema y eso es lo que estoy haciendo últimamente. Lo que hago sobre todo es comprar ropa de segunda mano porque es lo que tengo más cerca, lo que es más barato y lo que me viene mejor. ¿Dónde suelo hacerlo? Pues en tiendas locales donde vendan ropa de segunda mano, en mercados que se suelen hacer donde la gente pues vende su ropa o si no pues por aplicaciones como Wallapop y todo estas, por ahí. Voy a enseñaros... voy a enseñaros... voy a enseñaros mis prendas favoritas de segunda mano, pero antes quiero comentar 6 beneficios de comprar ropa de segunda mano. La primera sin duda es ahorrar dinero. De hecho esa es la razón por la que dejé de comprar ropa en multinacionales y empecé a comprar ropa de segunda mano porque quería ahorrar. Segundo, reciclas la ropa. El mundo está creando más y más y más ropa nueva cuando ya es suficiente para todo el mundo y ¿qué está pasando con esa ropa que ya existe? Simplemente estamos creando más y más. Entonces qué mejor que reutilizar en vez de seguir creando más. Bien, la tercera razón es que no empoderas a multinacionales. Muchas veces las multinacionales no son éticas ni con las personas ni con el medio ambiente. Entonces al dar tu dinero, al empoderar a estas empresas, al final estamos siendo parte del problema nosotros también. Y como no estamos haciendo esto, la cuarta razón es que empoderamos a los comercios locales, incluso a las personas particulares que están vendiendo su ropa. Número 5. Te haces tu propio estilo. Porque al final, por mucho que vayas a una multinacional y tengas un montón de ropa donde elegir, siempre es la ropa que quieren que lleves de alguna forma, ¿no? Cuando vas a una tienda segunda mano tienes lo que está de moda, tienes lo que no está de moda, no te incitan a coger esto o lo otro, no. Es totalmente, depende de ti, de lo que tú quieres y ya está. Y por último, y esto es lo que más me gusta a mí, es que aprecias muchísimo más tu ropa. Porque no es lo mismo tener algo y que luego lo esté llevando todo el mundo por la calle y tú estás como... A tener una prenda que solamente la tienes tú, es una prenda única, entonces es como que tienes un montón de cariño. Encima cuando encuentras la prenda perfecta es como, vamos, una sensación de adrenalina. Bueno, para tanto no, pero no es comparable la alegría que te entra cuando encuentras la prenda perfecta en una tienda segunda mano que cuando la encuentras en otra. Y dicho esto, voy a enseñaros mis 10 prendas favoritas de segunda mano, que me ha costado la tira pensar en ello, porque la verdad es que tengo bastante más de lo que me imaginaba y me gusta todo. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!